¿Y ahora qué? ¿Quién es este? ¿Por qué me quitas mi celular? Son mis cosas. ¿Por qué estás pensando? Tiendo con esa persona. ¿Qué? Todo el mundo tiene derecho a hacer sus cosas. ¿Quién es este? ¿Qué? Todo el mundo tiene derecho a hacer sus cosas. Basta corazón, no llores. Tu vida no tiene remedio. Tu vida no tiene perdón. Corazón. Basta corazón, no llores. Tu vida no tiene remedio. Tu vida no tiene perdón. Corazón. Corazón. En vano me vas cautivando. Corazón. Ingrata teniendo otro dueño. Corazón. Corazón. En vano me vas cautivando. Corazón. Ingrata teniendo otro dueño. Corazón. Me pides volver. No puedo. No puedo porque no te quiero. No puedo porque me engañaste. Corazón. Me pides volver. No puedo. No puedo porque no te quiero. No puedo porque me engañaste. Corazón. Si el destino no ha querido. Corazón. Que yo a ti te pertenezca. Corazón. Si el destino no ha querido. Corazón. Que yo a ti te pertenezca. Corazón. 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 En mi camino Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Te quise con gran pasión Yo no lo niego Tú fuiste mi adoración Mi único anhelo Hoy que te alejas de mí Será muy triste Más tarde cómo olvidar nuestro cariño Más tarde cómo olvidar nuestro cariño Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así vete nomás Busca riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Que a buscaré otra mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Hasta nunca Hasta nunca Fiel con mi cariño Fiel con mi cariño Fiel con mi cariño Fiel con mi cariño Gracias.